El mar siempre paga con el mar Te gusta molestar a los ancianos Hola amigos amigos, buenas tardes Hoy día voy a contar una historia que sucedió hace muchos, muchos años Por allá en un lugar llamado Chañaral Resulta que este era un pueblo muy tranquilo De gente muy pacífica, honrada, correcta Pero para su desgracia, un cierto día viernes De una tarde muy triste, muy fea Llegó un tipo que le decían el pecas junto con su banda Este tipo era un cuatrero Y a la vez Un ladrón abusivo Que le fascinaba Asaltar a mujeres Y ancianos Porque según él Era más fácil quitarle el dinero Cierto día Este tipo va saliendo de la cantina Medio barracho Y ve que un anciano Le da una cantidad pequeña de dinero A un mendigo Este anciano iba acompañado de su perro Un gran perro del tipo policial Pero muy viejo Y este tipo le dice al anciano Tú Aminalazándolo con un tremendo cuchillo Le dice tú Dame todo tu dinero Pásalo al tiro Y el anciano le dice Calmado hombre, calmado Y el anciano Vacía sus bolsillos Le muestra que estaba haciendo su bolsillo Y le da el dinero que llevaba No era tanto Pero para un anciano sí lo es Así este tipo Le quitó todo su dinero a aquel anciano Y siguió tomando con aquel dinero Pasó el tiempo Comenzaron a desaparecerse Reces Caballos Y otros animalitos que las personas De ese lugar Tenían Bueno, era el famoso Pecas Que Robaba a los animales Y lo iba a vender a otros pueblos Junto con su pequeña banda Que eran Dos personas más que él Estas personas comenzaron entonces A tomar el control del pueblo de Chañaral Y en muchos sentidos A algunas personas Le estaban comenzando a cobrar Simplemente Porque supuestamente Ellos los iban a proteger En pocas palabras Las asumieron como el papel De protectores De algunas personas de Chañaral Protectores que las personas No pedían Que no querían Pero Si se negaban a pagarle una cierta cuota Este tipo Lísianamente O les quemaba algo de la casa O los golpeaba Si otro día Se vuelven a encontrar Con el anciano Y le ven algo Que le brilla en el cuello Sin importar De qué metal sea O lo que sea Lo volvieron a obligar A que le den Su dinero Y Le den aquella joya Que llevaba el hombre este En el cuello El anciano Era El maestro De Ño Pimentel Si El maestro De Ño Pimentel Es decir El que le enseñó A Ño Pimentel Las artes Uno de los Cuatreros Que andaba Con el peca Dice Ey Dicen que ese viejo Es un brujo Que crees En tonteras Le dice el peca Que brujo Ni que ocho cuarto Oye Es irreal A mi Que le dice Me da lo mismo Yo no creo En esas cosas Le dice el peca Yo fui Así fue Transcurriendo El tiempo El peca Se puso a pensar Este viejo Siempre anda con plata Y esto que andaba Rayendo en el cuello Debe tener algún valor No era de oro Ni nada de eso Pero era de un metal bonito Tal vez plata No lo sé Así que el peca Se le ocurre Ir a la casa De esta persona Y aquel día Que fue a la casa Comenzó a observar Desde lejos De cierta distancia Y se dio cuenta Que llegaba gente A la casa De aquel anciano Llevando ya sea Una gallina Algún animalito Y dijo Ah Es verdad Que este viejo Se las da de brujo Lo más probable Es que tenga Harta plata Guardada Este viejo Por ahí Quien sabe A cuantas viejas Tontas engaña Así que Se le ocurrió Asaltarlo Planificó el cómo Dejó pasar unos días Incluso Se topó con él En la calle Y no lo asaltó No le dijo Dame todo tu dinero Ni nada Lo trató bien Y Cierto día X Se le ocurre Asaltarlo Y va con los otros Dos rufianes Van de noche Tipo Nueve de la noche Más o menos Entra un callado Al rancho Muy silencioso En eso Cuando el peca Está entrando A la A la casa Del anciano Hechicero El perro Se le tira encima Eso sí Apenas Porque era Un perro Anciano Entonces El peca Extrajo Su cuchillo Y literalmente Le clavó Más de once Más de once Puñaladas Al pobre animal El anciano Le grita Maldito de Dios Me las vas a pagar Y este tipo Con sus Cómplices Le dicen Cállate Viejo Le pegan Y al mismo tiempo Le sacan Todo lo que pueden Y le encendian El hogar Se ríen Y se van Riendose De aquel lugar Mientras tanto Entre medio Del fuego El viejo Anciano Se arrastra Por el suelo Y logra Salir Él Manchado De sangre Por los golpes Y también Por la sangre De su noble Animal Es decir Él Salvó El cuerpo Del perrito En el pueblo Se comentaba Entonces Que parecía Que el hechicero El anciano Había muerto En un incendio Que no se sabe Cómo se pudo Haber iniciado Lo raro Es que no se sabía Nada de él No se sabía Nada De niño Francisco El anciano Maestro Cierto día Transcurrida la noche El peca Con sus secuaces Estaba durmiendo Y despierta Por un ruido Va a ver Qué ruido era Y lo que ve Es el cadáver Del perro Medio putrefacto Medio podrido Y dijo Pasó adentro Dijo Qué mierda Le hace acá Esto Por eso Está heriondo Aquí ¿Quién Trajo Esto Y dándole Una patada Un puntapié Al cuerpo Del perro Se va A dormir Serían Las doce De la noche Era una noche De luna llena En torno A las doce De la noche De ese día De luna llena En un monte Como a unos Doscientos metros De distancia De ahí Se ve La sombra De un anciano Que se tira Al suelo Bajo De la Bajo La luz De la luna llena Se ve Como este anciano Que se tira Al suelo Comienza A hacer ruidos Como los ruidos De un perro Comienza A huyar Mirando La luna llena Y este anciano Comienza A hacer Todos los movimientos De un perro Alzando Sus manos Como las garras De un perro Atacando Y haciendo Los ruidos Más terroríficos Que alguien Se pueda imaginar Entonces El anciano Comenzó A huyar Como un perro Sus Aullidos Eran terribles Fuertes Por otro lado En ese mismo Intante Aquel perro Putrefacto Que estaba Podrido Se para Y comienza A ladrar El pecas Enojado Por los ruidos Del perro Que no lo dejaban Dormir Se levanta Y cuando lo ve Casi le da Una especie De paro Fue tal La impresión Pues Con la llama Que él llevaba Una especie De antorcha El perro Se veía Más tétrico Con sus Carnes Descompuestas Estaba ladrando El peca Pesca Entonces La pistola Y dispara Y las balas Le hacen Tira En parte La cabeza Al perro Sin embargo En un momento En que Le pega Un balazo Más Al perro Este animal Salta Con tal Fuerza Que literalmente De un solo Mordisco Le arranca Parte de la Garganta Y este hombre Becas Gritó De tal forma Al sentir En su Garganta Los dientes Del perro Clavándose Y quitándole La vida Al mismo tiempo El grito Fue tan desgarrador Que los otros Dos hombres Salieron Inmediatamente Y cuando salen Ver un perro Cuyos intestinos Se le veían Todo destruido Podrido Literalmente Destruyendo El cuello Por completo Del pecas Uno de ellos Del impacto De la impresión Se orinó Y arrancó El otro Se quedó Estupefacto Tieso Sin saber Qué hacer Y está En eso Cuando el perro Lo queda mirando Él va a intentar Arrancar Y vuelve A suceder Lo mismo Que le sucedió Al peca El tipo No alcanza A hacer Absolutamente Nada Cuando siente Como los dientes Del perro Comienzan A desgarrarle Toda la garganta No murió Inmediatamente Porque el animal Si bien es cierto Le destruyó Lo soltó Y salió Y salió Tras del otro El otro Tipo Despavorido Iba arrancando Cuando de pronto Siente Que un ser Poderoso Lo toma De la espalda Y cuando Lo ve Era el perro Que curiosamente Tenía manos De hombre Lo toma Y le quebra El cuello Luego El delincuente El que quedó Malherido El que quedó Vivo Ve como el perro Lo queda mirando Y este hombre Despavorido Sin saber Qué hacer No se podía mover Sentía Como su sangre Su garganta Estaba hecho Tira Escucha La siguiente frase Te voy a dejar Vivir Para que le cuentes A todo el mundo Que intentaste Matar A Pancho ¿De que la cuentes A la cuentes Tira La cuentes La cuentes Gracias.